Señores, presten atención a lo que van a escuchar. El Partido Popular va a estar permanentemente intentando que todo lo que haga el Congreso, que por cierto es muy grave, trasladar que la soberanía no radica ahora en el Congreso de los Diputados, sino que radica en el Senado, porque es que se dicen cosas que se dejan ahí y que es un atentado contra nuestra arquitectura democrática. Claro que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados y claro, cuando un texto sale fruto del voto favorable de esa mayoría es un texto que responde a la soberanía nacional. Es que decir lo contrario es hacer un cuestionamiento de la totalidad de nuestro orden constitucional que es lo que está haciendo el Partido Popular. Y se queda tan ancha. Entre decir esto y decir ¡Nena! ¡Nena! ¡Dos por uno! ¡Lencería de la fina! ¡Algodón del bueno! No, la misma verdad en las palabras de María Jesús Montero y en las que acabo de decir yo. No, la misma verdad, señores. La soberanía reside en el Congreso de los Diputados, no en el Senado. La soberanía reside en Pedro Sánchez. En Pedro Sánchez. ¿Por qué reside en el Congreso de los Diputados? Bueno, pues porque ahora mismo tiene mayoría absoluta el Partido Socialista que está rodeado de tarras, de los independentistas y los perroflautas, los que quedan. Pero ahora ya son mayoría. Yo creo que ya todos son perroflautas. Solo hay que ver el estilismo que llevaba ayer María Jesús Montero. Pues sí, señores. Estas son las declaraciones que hace la vicepresidenta primera del gobierno de España. Que la soberanía reside en el Congreso de los Diputados. Y lo dice ahí y se queda tan ancha. Y decir lo contrario, dice que es un atentado a la arquitectura. A la arquitectura del Estado. A la arquitectura de lo que yo tengo aquí colgado. Me dan ganas de decirle. Pero señora, señora, artículo primero de la Constitución Española. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. No se ha leído ni el artículo primero de la Constitución. Y luego, si nos vamos al artículo 66 de nuestra Constitución, que se lo voy a leer ahora mismo, a María Jesús Montero dice así. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. La Cámara Alta y la Cámara Baja y ninguna está por encima de la otra. ¿Qué pasa? Que en el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular. Pero claro, lo que diga el Congreso. Si el Congreso aprueba una ley, nada de pasar por el Senado. Eso ya se acabó. ¿Qué recursos? ¿Qué jueces? ¿Qué tribunales? Lo que diga el Congreso de los Diputados es la palabra de Dios. Y eso no se puede cuestionar, señores. Entonces, fíjense las declaraciones de la vicepresidenta primera. Y se queda tan pichi diciendo esto. Llevaba una camiseta, la señora Montero. Lo voy a poner a miniatura. La miniatura del vídeo, esa camiseta que llevaba con un mensaje en la parte de atrás. Fresh Fruits. Se quitó luego la americana. ¡Qué horterada de camiseta! ¡Qué horterada, señor! ¿Dónde se la habrá comprado? Ponía fruta fresca. Yo creo que es como la respuesta a lo de me gusta la fruta de Ayuso. Por cierto, Ayuso ahora es facha también. Bueno, siempre lo ha sido. Pero ahora es facha de la ultraderecha, más de la ultraderecha que Vox. Porque ha conectado inmigración y delincuencia. ¿Cómo se ha atrevido a decir eso? ¡Qué racista, verdad! ¿Será porque un tercio de los delincuentes son extranjeros y representan estos extranjeros el 15% de la población española? No sé de dónde se ha sacado esto Ayuso. No sé cómo ha podido decir semejante barbaridad. ¡Sin pruebas! Pasando por encima de estas estadísticas. No sé de dónde se lo ha sacado. Los extranjeros no llegan al 15% del total de la población y aproximadamente un tercio de los delitos en España los cometen extranjeros. ¿Por qué dice esto Ayuso? Estaba hablando de un centro de inmigrantes que hay en Alcalá de Henares, donde por lo visto ha habido un brote de sarna y hay varias agresiones que se han producido en esa localidad. Y claro, hablaba de la inmigración. ¿Pero cómo osa conectar inmigración con delincuencia? No sé, sin pruebas. No se puede decir nada porque, como les decía hace unos vídeos, los inmigrantes tienen que ser muy bienvenidos en España. Y lo que les haga falta, ¿eh? Lo que les haga falta, ¿eh? Hoteles de cuatro estrellas y de cinco. Que no me entere yo que repiten postre un día a la semana. Miren, señores. Yo estoy en contra, frontalmente en contra de la inmigración ilegal. Y creo que la inmigración en este país debería de estar mejor regulada. Porque si no hay para los que estamos aquí, tampoco hay para los de fuera. Pero estoy especialmente en contra de la inmigración ilegal. Por todo lo que conlleva la inmigración ilegal. Y los primeros que sufren las consecuencias de la inmigración ilegal son los propios inmigrantes. Que son producto de las mafias que muchas veces vienen y están en su país de origen, no en España. Controlados por compatriotas suyos, no por españoles. Porque los primeros engañados son los inmigrantes. Eso para empezar. Porque no llegan aquí gratis. Tienen que pagar para llegar. En condiciones inhumanas. Y una vez que llegan aquí, ya me dirán ustedes, es sentido común, aplicar el sentido común. ¿A qué se van a dedicar en un país si no tienen ni el permiso de residencia, ni un contrato, ni posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler? No la tienen ya ni los propios nacionales españoles como para tenerlos los de fuera. ¿A qué se van a dedicar? O sea, yo quiero que uno de estos que hablan a favor de la inmigración ilegal, algún ministro, algún diputado, que me diga, que responda, por favor, que haya algún periodista que le pregunte directamente a alguien del Partido Socialista o de Sumar o de Podemos ¿A qué se dedica un inmigrante ilegal en España? Si no tiene acceso a ayudas, aparte de las que le puedan brindar en un centro de acogida, si no tiene derecho a ningún tipo de ayuda pecuniaria, económica, si no tiene posibilidad de acceso al mercado laboral, que me diga a qué se va a dedicar esa persona. Porque comer va a tener que comer por lo menos una vez al día. Y dormir en algún lugar. ¿A qué se van a dedicar? Yo quiero que me lo expliquen, si no es a una actividad ilícita. Y a veces esa actividad ilícita además es constitutiva de un ilícito penal. Porque desde luego, cuando dicen, no, ninguna persona es ilegal, está en una situación irregular. Y todo lo que haga en este país es irregular, obviamente. Y algunas serán infracciones administrativas, que obviamente no va a pagar un euro por no cumplir la normativa. No va a tener que pagar ninguna sanción porque no tienen un duro. Y otra cosa son los ilícitos penales. ¿Pero qué pasa con estas personas? Vivimos en un limbo. O sea, ahora mismo ya no se puede decir absolutamente nada porque nos los tenemos que tragar y sin decir nada. Porque de lo contrario, eres un racista. A mí ya me da igual que me digan que soy racista. Yo sé que no lo soy. Yo no tengo ningún problema con la gente extranjera. Ninguno, ni con ningún inmigrante ilegal. Es más, ya les he contado alguna anécdota que mucho progre, pero luego la única que se ha agachado yo a ayudar a alguien que estaba tirado en la calle, he sido yo. Hablo de aquí, de mi ciudad, de Coruña. Y la gente pasando a su alrededor. Y seguramente que de esa gente que pasaba en la Coruña, que ganó el Partido Socialista en las elecciones, le pregunta si es progre y si es feminista y que todo el mundo venga a España y te dice que sí. Pero luego ve a alguien tirado en la calle y no lo toca ni con un palo. Esto lo he vivido yo. Esto lo he vivido yo. Y la que lleva la pegatina y el estigma de racista soy yo. Yo no tengo nada en contra de ningún ciudadano. Yo pido responsabilidades a los políticos. Y si dejamos entrar, como Pedro por su casa, a cualquier persona que venga de cualquier país, sin tener ningún tipo de control sanitario, por supuesto, ni saber si esa persona ha delinquido en su país, sin saber quién es, sin saber quién es esa persona, si ha agredido en su país, si ha matado a alguien, si no... Nada, le dejamos entrar. Le metemos en un hotel de cuatro estrellas, le damos el acceso a wifi, le sacamos de paseíto por el pueblo y luego lo vamos moviendo por cualquier parte de España, me dirán ustedes qué clase de control es este. Ningún inmigrante, ninguna persona es ilegal. Y ahora les llaman migrantes, para blanquearlo un poco más. Inmigrantes que llegan aquí. Todas esas personas que hablan así a la ligera de, ay, sí, sí, que entren, que aquí puede venir cualquiera, que los metan en su casa, que los tengan de vecinos, que les ayuden ellos, que sean ellos tan generosos de ayudarles. Porque, insisto, los que vienen de manera irregular no tienen derecho a una ayuda, a una ayuda social. Viven de cáritas, de lo que les da el gobierno, pero como ayuda como tal, no tienen derecho a ninguna ayuda. ¿De qué van a vivir esas personas? ¿Qué manera de mentir? ¿Qué manera de falsear el discurso? Me da un asco que no puedo con ello. O sea, me da un asco terrorífico. Miren, el tema de la nacionalidad es otro tema que a mí me gustaría tocar. Saben que yo como abogada no llevo extranjería por principios. Me niego. Me niego a que una persona que está en una situación irregular en España, me niego. Y cuando digo me niego, aunque esa persona se dedique a cualquier actividad que no sea delictiva, me niego a que una persona que ha entrado de manera irregular en este país consiga la nacionalidad. Yo no lo llevo por principios. Yo no llevo extranjería. Lo digo así de claro. Esa es otra. Abogado de oficio gratao por nosotros para nacionalizar a un extranjero. Manda narices. ¿Dónde se ha visto esto? En España. Nada más que en España. Esto en otro país no ocurre. Solo en España. Abogados de oficio ayudando a personas para que sean nacionales españoles. Y ahí está la trampa. Luego leemos noticias, como leía esta mañana una, que han detenido en Madrid a un tiparraco de 32 años porque presuntamente, pero ahí están las imágenes y digo el presuntamente porque no ha habido juicio, este pedazo de infraser que no debería de estar vivo, lo digo así de claro, agredía y ataba a su hija de seis meses y luego compartía las imágenes por internet. Ese pedazo de desgraciado, que insisto, no debería de estar vivo, hizo seis meses ayer mi hijo. Hay que ser demonio, hay que ser demonio malnacido y perturbado para hacer semejante cosa. Y la noticia te pone supuestamente de nacionalidad española. O es español o no lo es. O qué pasa, que no han podido comprobar el DNI de esa persona. O qué pasa, que por su apariencia no parece español, pero el DNI pone que es español. Ahí está la trampa de la nacionalidad española. Dense cuenta de una cosa. Cuando los medios de comunicación, todos, o casi todos dicen es español y te lo dicen en el primer párrafo, es español, no es español. Ya lo digo así de claro. Es español porque lo pone el DNI. Pero esa persona no viene, no ha nacido en España. O no ha nacido en España o sus padres o es segunda generación. No suele ser de aquí. Ya lo digo así de claro. Cuando te ponen en el primer párrafo es español, no es de aquí. Y cuando no te ponen nada, definitivamente, ni siquiera es de aquí, ni en el DNI. Es la trampa de nacionalidad española. Claro. Y los que te dicen yo soy igual que tú de aquí, yo soy de aquí igual que tú. Sí, seguro. Segurísimo. Y no habla ni papa de español o lo mal habla. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. O sea, ya está bien de regalar la nacionalidad española. Ya está bien. No hay para los de aquí. No hay para los jóvenes de aquí. Los talentos que tenemos en España se acaban largando. Se acaban largando de este país. Fuga de cerebros para otros países que valoran más a nuestros jóvenes. No tenemos posibilidad los jóvenes de aquí acceder a una vivienda en condiciones. Es que podría hablar de mi caso, Dios mío. Nos las vemos y nos las deseamos para poder tener hijos. Mi primer hijo lo he tenido con 39 años. Con 39 años cuando en otros países con 40, con menos, ya eres abuela. Y aquí tenemos que estar ya para tener una estabilidad más o menos que estabilidad nunca la tienes. Tenemos que estar ahí apurando los años las mujeres. Y resulta que vienen de otros países que me da igual ya que me llamen racista, Dios mío. Yo voy al médico ahora en la Seguridad Social y veo chavalas de menos de 30 años con 4 hijos, Dios mío, por supuesto la señora con el velo. Y yo digo, pero ¿de dónde? ¿De dónde sale el dinero? No es magia, son tus impuestos. ¿Cómo es posible que mantengan a 4? Si yo cuando tuve al mío compra carrito, compra cuna, compra el colchón de la cuna, compra las sábanas de la cuna, las toallas, tal. Digo, pero ¿y este dineral que estoy desembolsando yo? ¿Cómo es posible que la gente que viene de ahí tenga 4 hijos y no les falta de nada? Yo no sé, a mí por lo menos, explíquenmelo ustedes en comentarios, a mí no me dan los números y lo digo así de claro y yo no tengo grandes lujos, no tengo ningún lujo, no me voy a ningún lado de vacaciones, pero cada vez que tengo que comprar algo digo, madre mía, sacaleches el otro día, 280 euros el sacaleches, digo, madre mía, o sea, ¿cómo lo harán? ¿Cómo lo harán estos que tienen 4 hijos, 6 hijos y te dicen que son iguales de españoles que tú y te lo zampas? Aunque luego su apellido sea Mohamed no sé qué y no digas nada que eres un racista, estoy hasta el último pelo, estoy hasta el último pelo, lo digo así de claro, estoy hasta las narices ya de esta cantinela, el que venga a decirme a mi racista la cara vamos a poner las cartas encima de la mesa, a ver qué está pasando aquí y luego, no, no se puede conectar la inmigración con la delincuencia. En fin, lo voy a dejar aquí, esto es indignante, ya está bien de que nos callemos, ya está bien de que luego tenga que salir Ayuso a matizar sus palabras cuando no ha dicho ni una sola mentira y si no hay para los de aquí no puede haber para los de fuera punto pelota por eso voto a Vox así termino el vídeo de hoy en fin, que lo voy a dejar aquí muchísimas gracias por verme y si Dios quiere nos vemos mañana me indigno, eh y si Dios quiere ¡Suscríbete al canal!